Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallerdinversión.gmail.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Binance está en el ojo del huracán. Ya lo sabemos pero van pasando pequeñas cositas. Por ejemplo esta es una más, ¿vale? Pero que no es pequeña, pero es una más. Binance retira sus tarjetas de Argentina, Colombia y Brasil, ¿vale? La fecha hasta la cual se puede utilizar la Binance Card, ¿vale? Y tomar las medidas lo antes posible. Luego después estas tarjetas serán rechazadas. El 21 de septiembre finaliza el programa de Binance Card en estos tres países. Serán Argentina, Colombia y Brasil. Esta es una Mastercard, ¿vale? Las cuentas no se verán afectadas, solamente el uso de la tarjeta. ¿Por qué se retiran las tarjetas? O sea, cuando Binance y cuando Mastercard y Visa están expandiéndose su tarjeta en todas las ochenta criptomonedas. ¿Por qué se las quitan a Binance? ¿Vale? ¿Por qué se las quitan a Binance? Fijaos. Y llega. Presión regulatoria obligó sobre Binance a obligar el retiro de las tarjetas Visa y Mastercard. Esto estuvo. Un informe revela que la decisión es tuve influenciada por las demandas que enfrenta Binance, aunque ni Visa ni Mastercard se han contestado. Visa y Mastercard se han puesto de perfil. Ambas empresas operarán con Binance hasta el 21 de septiembre y menos del 1% de los usuarios se verán afectados. Y si lo cambiamos a España o a la Unión Europea, ¿va a pasar algo parecido? Dice, ni Visa ni Mastercard han confirmado si la decisión está basada en los obstáculos legales que enfrenta el exchange, la presión regulatoria. Se quitan Argentina, Colombia, Brasil, Medio Oriente y Norte de África. Ah, que no solamente es Latinoamérica, sino que son más sitios. Binance aclaró que las cuentas no se ven afectadas y que solo afecta al 1% de los usuarios. Pero si yo tengo cuenta en Binance y quiero tener una tarjeta, vamos, es que es de cajón. O sea, quiero gastarme mis criptomonedas directamente con la tarjeta Visa y Mastercard. Es perfecto. O sea, no necesito ni pasar por el banco. Puedo vivir perfectamente con una tarjeta Visa y Mastercard alimentada por criptomonedas. Y lo sabemos. Luego, ¿cuál es el problema? El problema son los problemas regulatorios que enfrenta Binance. Y uno de los damnificados ha sido Visa y Mastercard. Dice, Visa y Mastercard, ¿qué hacen? Me quito de en medio. Me pongo de perfil. ¿Vale? Así que aquí nos dice que la principal demanda es el GEO de la SEC. Acusa al exchange de haber roto las reglas federales de valores. Trece cargos distintos. ¿Vale? Entre ellos que Binance Internacional infló sus números dentro del mercado de altcoins. Mezclando los millones de dólares de los inversionistas con los de los propietarios. O sea, mezclando los fondos propios con los fondos de terceros. También por permitir a los rusos eludir sanciones. O sea, lo tiene con todo. Es fantástico. Absolutamente con todo. Tiene todo. Tiene un montón de líos. Fijaos. Las sanciones. ¿Vale? También tiene problemas en Francia y Brasil por faltar al protocolo que hay C. Lavado de dinero. ¿Vale? Estafas piramidales. O sea, realmente Binance al final ha sido el agujero negro de toda esta gente. Y Binance lo sabía. Pero también era la única forma que tenía de crecer. Quiero decir, esto es un poco complicado. Es decir, hay un mundo B que tiene muchísima pasta y que necesita salir por algún sitio. Entonces Binance aprovechó toda la estructura para salir. Claro, que ha tenido un montón de años para, entre comillas, crecer a lo bestia haciendo eso. Porque todo esto es cierto. Ha mezclado fondos propios con fondos ajenos. Han tenido ciudadanos externos que ha pedido hacer lavado. Bueno, de igual. Tampoco es eso. Es decir, es un ruso porque no tienes la culpa de ser ruso. Coño, yo he nacido aquí. ¿Qué hago? Nazco en otro sitio. Me trae de transporte el día que nazco. ¿Nazco en Marruecos? Pues no. El KIC siempre ha sido laxo. La gente decía, bueno, pues yo muevo dinero aquí, lo llevo a otro sitio, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha utilizado Binance como base para hacer sus cambios. Te envío dinero dentro de Binance a tu correo electrónico. Pero ahora, un golpe fuerte. Para nosotros es un golpe fuerte. Quiere decir que Mastercard y Visa se quiten. Coño, pues ya ha jodido a mucha gente. Mucha gente tenía su dinero en criptos, lo llevaba a la tarjeta y lo gastaba. Ahora ya no puede. La cosa se complica. Entonces, esto es una pequeña muesca dentro del ataque regulatorio a Binance. Pero con razón. Porque al final ha hecho lo que le ha salido de la polla y ahora está en muchos sitios pidiéndole cuentas. Entonces, ¿qué tiene? Que es replegarse o cumplir. Y cumplir es muy complicado. Porque estos sí que son conscientes. Binance es consciente que si cumple perfectamente se queda sin negocio. Hay un montón de clientes que van a lo que van. Y si no tienen esa posibilidad, ¿qué hacen? Pues se van a otro lado. Volvemos a lo mismo. Volver al método tradicional de lavado que con bancos y con efectivos es lo mejor. Las cripto, pues oye. Si me presionas, pues qué tiempo saco. Así que la presión regulatoria está siendo divertida. Se está cargando a Binance. ¿Es el objetivo? Seguramente sí. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias.